La Cámara Penal inició hoy el proceso contra los indivíduos. Los cárceles de Santo Domingo están con el grito al cielo por la fila. El decreto de abogados se pronunció en contra de los desacatos de la Policía Nacional que desconocen las órdenes de libertad. La justicia es la verdad en acción. La pelea que vemos en pantalla es muy desigual e injusta y llena de indignación a los testigos. La voz que se escucha es del mismo testigo que graba el video mientras da parte a las autoridades. El hombre que arremete a golpes en contra de otro que luce indefenso en la vía pública en Santiago de los Caballeros resultó ser el padre de la novia de la víctima y quien no aprueba la relación. Por eso lo interceptó y lo sacó del vehículo provocándole heridas al joven y daños al vehículo. El caso ya está en los tribunales según nota publicada por el periódico El Nuevo Diario y difundida en las redes sociales. La justicia es la verdad en acción. Desde el estrado y con la ley.